Bienvenidos a Nuevo Trío, Daniel, Josette, William, bienvenidos a Tony Son, ustedes son de la casa por supuesto, estamos acá con ustedes todos los días en la Santa Misa, pero es especial la participación de ustedes en nuestro programa Tony Son, sábado por la noche, bienvenidos y quiero saber ya mismo estos cambios que nos traen en Nuevo Trío, por favor, cuéntenos. Claro que sí Gisela, muy buenas noches para toda la audiencia de Telemedellín, como lo dijiste esta es nuestra casa y pues cada que estamos en este programa estamos más felices de pertenecer a ella, estas fusiones se han creado con el ánimo de que la música de antes tenga otra connotación, entonces fusionar ritmos, por ejemplo en Triunfamos hicimos una fusión entre reggae y bolero, entonces queremos hacer eso con varias canciones para que más gente joven conozca esta música. No, me encanta la verdad, porque es darle ese aire, es cambiar, ya sabemos cuáles son las canciones, entonces qué rico tener ese otro ritmo, ese otro deje, ese otro toque para darle una nueva luz a las canciones. ¿Cómo viene el repertorio que está enfrentando ahora Nuevo Trío? ¿Qué repertorio tienen? Bueno, en este momentico estamos manejando un repertorio para juntar dos edades, la adulta y a los jóvenes, traer esa música a las personas. Un repertorio así como veníamos con un beso y una flor, adoro, es un repertorio de verdad que esperamos les agrade mucho y también pues esas cosas no serían posibles si no tuviéramos a este gran maestro al lado de nosotros, a William Bernal, que es la cabeza de este grupo, el corazón de este grupo. No, maravilloso William, por favor cuéntanos cuál es tu parte, si es todo lo que tiene que ver con los arreglos, indicarle también a los chicos cómo tienen que fusionar los ritmos, cuéntanos. Sí, esa es la idea, yo creo que aquí la diferencia se nota, podría yo ser el padre de ellos tranquilamente, el papá, entonces lo que estamos tratando de hacer, que ellos aporten desde su juventud, desde su conocimiento, desde su sentir y bueno, la parte mía es más... Ya lo plasmas. Sí. Exactamente. Sí, lo aterrizamos y tratamos de hacer esa fusión que es lo que estamos mostrándoles esta noche. Pero es que está fantástico, ahora cuando estábamos en la prueba de sonido, yo estaba en Camerino y escuchaba y yo decía cuántos músicos tengo en el estudio, pero no puede ser, si son tres y yo creí que teníamos por ahí unos diez músicos, dije no puede ser porque estamos todavía en pandemia, distanciamiento social, se escuchaba perfecto, vine rapidísimo y los vi a ustedes y ahí mismo los felicité. Me encanta esta innovación, esta nueva creación que están trayendo a darle este nuevo aire a Nuevo Trío. Claro que sí, igual queremos invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales, en Instagram como arroba Nuevo Trío y en Facebook como arroba Nuevo Trío también, para que sepan todo lo que vamos a hacer, dónde vamos a estar, serenatas, presentaciones y muchas sorpresas. Pero por favor, qué rico, voy a recordar chicos el teléfono de ustedes, 305-354-8468.